hola a todos, mi nombre es Kelly Kelly y miren hoy tengo un cintillito de gatico esto no es de mi prima, ella me lo presto pero ella no vive aquí en este estado entonces ella me pide el cintillo y yo no sepa donde estaba y ahora mismo lo acabo de encontrar ella vive legisimo como apresora de aqui apresoras vamos a ver hoy yo le quiero que yo voy a hacer retos divertidos en este canal ok yo tengo un amigo que se llama eri pero no se si quiere grabar video conmigo le voy a preguntar tiene como 7 años y es mi amigo preferido jajaja entonces pues yo le quiero decir esta maestro que en este video yo voy a grabar video de música y divertidos ok con mi amigo eri si quiere ok Pues bye bye ¡Bye!